Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento este rosal que se llama Folclore. Es de un color naranja con amarillo. Se dice que creo que es naranja mandarina el color. Muy bonito. Esta es la floración de primavera. La hemos visto en floraciones de invierno, donde es totalmente diferente. Este es el rosal en cuestión. Es un rosal que si bien tiene perfume, no es tan perfumado. Pero es muy bonito. Presenta lindos colores. Su coloración me recuerda a Cristóbal Colón. La rosa, ¿no? Muy bonito. Creo que el video de esta de la floración de invierno ni siquiera lo he subido, así que vamos lento hasta ahí. Bueno, acá ya tenemos un rosal que está con sus rosas en distintas etapas, así que lo podemos apreciar bastante bien. Muy bonito. Más vistas del jardín. Miren este gerdaño, muy bonito. Bueno, espero que les guste. Este color es bastante extraño. Este color no es clásico del rosal. Es fabuloso. Es como... Es como muy de fantasía. Tiene un color bastante raro, ¿no? Muy bonito. Es una maravilla. Bueno, esta es una floración inusual en el rosal folclore. No es el color clásico de la rosa. Bueno, estamos en invierno. Muy bonito. Quizás sea las bajas temperaturas, el frío, no lo sé. Pero algo influenció a que esta flor salga de este color. Estamos en invierno. Ya estamos en la poda. Prácticamente he podado... Ouch. Estuve enganchado. He podado la rama. Porque estas rosas se encontraban muy arriba, como a dos metros arriba. Y ahí está. Bellísima. Chau, chau.